Hola, ¿cómo están? Viviendo esta Semana Santa, después de haber pasado el Domingo de Ramos. Primeramente te digo gracias por dejarme entrar a tu casa, a la casa de ustedes, donde están ustedes seguramente sentados mirando el televisor en la reposera o en torno a la mesa. ¿Dónde está tu televisor? Gracias porque nos dejas entrar y a su vez, gracias porque entras vos también a nuestra vida, a nuestra historia, aquí. En este nuevo ciclo de Caminos de Vida te vamos a acompañar. Voy a estar con ustedes charlando. Estamos transitando lo que es la Semana Santa, hemos vivido el Domingo de Ramos. Ciertamente la Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos y se extiende hasta el día Domingo de Pascua. ¿Qué es el Domingo de Ramos? Domingo de Ramos es la entrada del Señor. ¿Sabes que también se llama Domingo de la Pasión del Señor? La Semana Santa es la gran semana, la semana mayor de los cristianos. Toda la cristiandad vive esta gran semana. Nosotros que somos cristianos creyentes, rememoramos el misterio pascual del Señor. Misterio que nos hace adentrarnos en el centro de la vida cristiana. Desde los primeros siglos se viene celebrando esta Semana Mayor. Comenzó allá en Jerusalén, justamente por el paso del Señor, por el paso de Jesús. Y es la Semana Mayor centrada en el misterio, como te decía. Porque justamente el misterio es aquello que podemos decir, enunciar, charlar, algo. Pero es como el aire. Cuando queremos decirlo, cuando queremos tomarlo, cuando queremos agarrarlo, es imposible. Eso es el misterio. Y esta semana es justamente centrada en el misterio pascual del Señor. Es este Jesús que resucita. La Semana Santa es la gran semana bisagra. Porque justamente estamos concluyendo la cuaresma. Estamos adentrándonos en el trido pascual. Y vamos a comenzar a vivir la cincuentena pascual. Domingo de Ramos, lunes, martes, miércoles, jueves por la mañana. Hasta ahí llega la cuaresma. Jueves por la tarde, la misa vespertina del Señor. Viernes, la pasión de Jesús. Sábado acompañamos a María junto al sepulcro y la gran vigilia pascual. Denominado así el triduo pascual. ¿Qué ocurre el jueves, la última cena del Señor? Yo te invito a que vos, a que ustedes puedan traer a la mente ese gran misterio de la última cena del Señor. La primer misa celebrada en la humanidad y desde aquel día nunca más interrumpida. La primer misa celebrada, presidida por Jesús con sus obispos, los apóstoles. Imagínate, si podés, si querés, y te ayuda, cerrá los ojos y pensá. En esa última cena, ese banquete, el Señor presidiendo la Eucaristía. Los apóstoles junto a Él. Pensá en la asamblea. ¿Quiénes habrán estado en esa asamblea litúrgica? ¿Cuántas veces vos participás y celebrás la misa? Ahí en esa asamblea habrá estado María, la mamá de Jesús, nuestra Señora. La Magdalena. Lázaro. María y Marta, sus hermanas. Y tantos otros, quizás hasta Nicodemo. ¿Qué misterio? ¿Qué belleza celebrar esa primer misa con Jesús? Y ahí estás vos. Ahí estoy yo. Ahí estamos todos. Cada vez que celebramos la misa, estamos en esa última cena. En esa primer misa de Jesús. El Viernes Santo, el misterio de la cruz, misterio de la pasión del Señor. Todos en nuestra vida tenemos un Viernes Santo. Si nos pusiéramos a charlar mano a mano, como lo estamos haciendo ahora, entre mate y mate, seguro saldrían tantos Viernes Santo en tu vida, en su vida, en tu historia, en su historia, en la mía. Tantos Viernes Santo. Tantos Viernes Santo dolorosos. Tanta cruz que debemos tomar para caminar. Tanta crucifixión que debemos tener en nuestra historia. Pero, no debemos quedarnos allí. Debemos trascender. Debemos resucitar con el Señor. El sábado, gran misterio de silencio. María junto al sepulcro del Señor. María acompañando dolorosamente, desolada, a su hijo en su sepulcro. Día de silencio, de meditación, para visitar la iglesia. Para estar junto al Señor también nosotros, en la misma actitud orante y vigilante de su Santa Madre, la Virgen María. ¿Para qué? Para en la noche explotar en la gran resurrección del Señor. Domingo de resurrección. Domingo de Pascua. Resucitar con Cristo. Todo es nuevo. La creación es nueva. Vos sos nuevo. Usted es nuevo. Yo soy nuevo. El niño, el adolescente, el joven, el anciano. Todos somos nuevos porque el Señor hace nueva la creación en la resurrección de su Hijo. El Señor hace nuevo. Todo lo que poseemos y somos. Nuestra vida, nuestra historia. El Viernes Santo quedó allá atrás. Hoy es domingo de resurrección. Es Pascua. ¿Te das cuenta? Eso vamos a vivir. Eso vamos a celebrar. Toda nuestra vida debe ser una vida de resucitados. Toda nuestra vida debe ser una vida nueva. Nueva. ¿Te acuerdas del libro del Génesis? Cuando el Señor hace la creación. El libro del Génesis relata y vio Dios que era bueno. Crea y vio Dios que era bueno. Crea y vio Dios que era bueno. Pero cuando crea al hombre, el mismo Señor se sorprende de su creación y exclama. El autor sagrado y vio Dios que era muy bueno. Vos sos muy bueno. Usted es muy bueno. Yo soy muy bueno para los ojos del Señor. Porque somos imagen y semejanza suya. Somos muy bueno. No somos bueno. Somos muy bueno. Eso debe entrar en el corazón y en la mente nuestra. Somos muy buenos para el Señor. Porque somos sus criaturas. Somos imagen y semejanza. Y cuanto más, somos sus hijos. ¿Por qué? Porque Jesús nos compró a precio de su propia sangre en la cruz. Somos muy buenos para Dios. La creación es buena. El hombre es muy bueno. El hombre como varón y mujer. Como niño, adolescente, joven. Padres, adultos, ancianos. Todos muy buenos ante los ojos de Dios. Todos somos nuevos porque el Señor hace nueva todas las cosas en su resurrección. El Señor nos hace nuevos a nosotros. No nos quedemos en el Viernes Santo. Resucitemos con el Señor. Domingos atrás, en el tiempo de cuaresma, leíamos en la Sagrada Escritura, en la Santa Misa y lo que nos ofrecía la liturgia, cómo el Señor llamaba a Lázaro a salir de la tumba. Y cuando se encuentra con sus hermanas, él le dice dónde lo pusieron, en esa cueva, donde está esa roca. Y él dice, sáquenlo, muevan la roca. Y las hermanas que le responden, Señor, huele mal. Hace cuatro días que está enterrado. Y Lázaro resucita porque el Señor lo evoca, el Señor lo llama. Lázaro, ven afuera y sale. Pero Lázaro recibió una resurrección humana. El Señor resucita, pero después Lázaro vuelve a morir. Porque el primer resucitado glorioso a la vida eterna es Jesús. Jesús había hecho ese signo para que se manifieste la gloria de Dios. Por eso huele mal. Sin embargo, Jesús, cuando resucita, no huele mal. Huele a perfume, a aire fresco, a vida nueva. Nosotros, los cristianos, hemos resucitado con el Señor. Eso vamos a recordar el domingo próximo. Vamos a recordar la resurrección de Jesús, nuestra propia resurrección. Si yo estuve con Él en la última cena. Si yo estuve con Él en el monte Calvario junto a María y Juan al pie de la cruz del Señor. Si yo estuve acompañando a la Santísima Virgen en su silencio frente al sepulcro de su Hijo. Yo resucito junto al Señor y al Señor me hace hombre nuevo y somos nuevos. Tenemos aroma a la resurrección, aroma a perfume del resucitado. Por eso nuestra vida no debe quedar en el Viernes Santo, sino que debe ser una vida pascual. Debemos caminar por las calles de Federación siendo hombres, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, pascuales. ¡Feliz Pascua de Resurrección para todos ustedes!